Sábado, 7 y media de la mañana, hace un día cojo nudo, nos vamos a correr por el jardín. Bueno, pues fin de semana, madrugón y tiradilla larga. A ver si sacamos otra vez dos horitas, dos horas y cuarto, en una ruta clásica por aquí que me encanta, que es por el... parte de la táctica de San Agus, por el hervidero, y luego por el mes todos vamos a subir a la atalaya y vuelta por un caminito muy chulo. Primer día que hago trail. Vamos a ver qué tal las patucas. Me preguntabais alguno en un vídeo anterior que cuáles eran mis planes ahora de carreras para este año. ¡Hablemos de carreras! Muchos habréis visto estos días que han cancelado el UTMB, así que una a la que no voy este año. Claro que tampoco estará inscrito, pero bueno, ir no voy seguro. ¡Hala! Un par de balls, ¿eh? Le echan, devuelven a los inscritos el 55% del coste en la inscripción y te guardan el derecho para ir al año que viene pagando todo otra vez. Oye, ellos harán su estrategia, pero no me parece muy basada en el corredor, la verdad. A todo esto no creo que sea el más indicado para hablar de carreras este año, porque tengo el gas encima. Enero, primera carrera, íbamos a febreros, al coste febrereño, y me puse malo como el infierno. ¡Cao! En febrero tenía una carrera en Almería, se anuló. Y en marzo, nada más confinarnos, pues al poquito cancelaron el campeonato de España de clubes en Málaga. Se aplazó Larganza, se canceló otra ahí en Burgos. ¿Qué más? Así, hoy deberíamos estar en Caín para correr mañana el KNG, que también se ha aplazado. En fin, que este año no estoy yo fino. Vaya por delante, que realmente lo que lo siento no es por mí, es por las carreras, que para yo sí que es una putada, perder pasta, perder esfuerzo, etc. Yo al fin y al cabo estoy bien en salud, puedo correr, me encantan las carreras, pero si no, pues me apaño. Pero bueno, ánimo a todos los organizadores. Pues acojonante, estas zonas menos pisadas de aquí de San Agus, se han perdido los caminos por completo. O sea, esto nuevamente es un camino perfectamente claro, identificado. Y ahora está ultra vegetativo. Pero bueno, vamos a ser positivos y pensar que después del verano se puedan celebrar algunas de las carreras. Las que se han cancelado, evidentemente, ¿no? Pero las que están previstas para esa época o se han trasladado. Queremos creer que se podrán hacer. Joder, noto las patas como si fueran de hormigón, ¿eh? ¡Uh! Lo que cuesta volver a recuperar el tono en la montaña. Poco a poco, lo he dicho, si todo va bien y se pueden celebrar carreras después de verano, el plan es bastante básico. El 6 creo que es, perdonadme si me equivoco en las fechas, que es un muy malo. Creo que es el 6 de septiembre de desafío Urbion. Sería el cuarto año. Carrera que me encanta, ya sabéis. Y a finales de septiembre, el 20, otra carrera que me chifla ahí en la zona, en Soria. La Arganza Trail. Que iba a ser en abril y se traslada a esa fecha. Así que nada, ya en septiembre me quedo ahí en Soria y tan contento. Son dos carrerones bastante duros, ¿eh? Así que a ver cómo vamos entrenando aquí entonces. Y en octubre, dos opciones si todo va bien. Una sería Cainejín, que como os decía, tenía que ser mañana, precisamente. Carrerón, pero muy muy exigente. Y la otra opción sería la Ultra por etapas de Sanabria. La menos larga de las dos. Que, joder, me tienta desde hace ya dos años. Con unas cosas u otras no me la he planteado. Pero me encantaría hacer una por etapas este año. Y ya está. Noviembre no tengo pensado nada. Y diciembre tampoco. Seguramente, pues si siguen las carreras, la táctica es Sanagus. Y yo que sé. Y no sé si surgirá algo más. Pero ya os digo, todo eso depende de que A. Se pueda hacer carreras, que esperemos que sí. Y B. Que esté en condición física. Que de momento queda tiempo, pero... Hay que prepararlo todo muy bien. Bueno, y vosotros, que aquí solo hablo yo. Bueno, ¿qué planes tenéis para lo que queda de año en caso de que haya opciones de carreras? Dejádmelo abajo en comentarios. A ver si me dais sugerencias o a ver si coincidimos en alguna. Para que veáis cómo somos los heavys. Están las muñequeras de pinchos. Y los calcetines de pinchos. Mirad cómo están. Hostias. Me voy a parar porque es que no... Me estoy haciendo la acupuntura yo solo. Madre mía. Bueno, pues ya... En la civilización. Y no lo digo por estas lindas vaques. Sino porque ya estoy aquí en la entrada del pueblo. Bueno, han salido el final. Van a salir dos horas y cuarto. 18 kilómetros. Y un poco más de 500 positivos. Se me ha hecho un poquito largo, ¿eh? Es verdad que ya hace calor y eso se nota. También que hoy le he metido pues cuestas. Costa arriba, costa abajo. Terreno más técnico. Y hay que ir acostumbrándose. No ha sido un rodaje suave. Pero bueno, con todo y con esto contento. A la casa, cervecita y a descansar. ¡Hala chicos! Hasta el próximo vídeo.